hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo vf 24 de del equipo estadounidense has of one team y bueno como sabemos este es el primer coche fórmula 1 de esta temporada 1024 que presentado se presentó hoy 2 de febrero y bueno como sabemos el equipo el conjunto norteamericano ahora está liderado por allá o komatsu y además los pilotos continúan siendo los mismos del año anterior o sea el danés que vi magnusen y el alemánico hülkenberg y bueno y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver de frente a este al nuevo coche al nuevo coche al nuevo monoplaza del equipo has of one team el nuevo bf 24 pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver acá podemos verlo de frente desde el costado derecho aquí también desde el costado derecho y aquí de frente desde el costado izquierdo aquí también desde el costado izquierdo aquí podemos verlo desde atrás acá podemos verlo desde arriba bueno aquí podemos ver ambos ambos monoplazas ambos coches visto de frente el con el número 20 de kevin manusen y el 27 de nico hülkenberg bueno y aquí podemos ver en detalle lo que es la toma de aire central de el nuevo monoplaza del conjunto americano bueno y acá podemos verlo acá podemos ver en detalle acá podemos ver en detalle lo que es el toma de aire central del coche bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la la nariz precisamente el alerón frontal del nuevo monoplaza del equipo domicilio de bamburi bueno y acá podemos ver en detalle lo que es el neumático y parte y una parte de lo que es el alerón frontal y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles del nuevo bf 24 del equipo has y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao maybe voy a dejar eso no aún no no no